La Juventud Comunista 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 José Méndez se pregunta ¿Cree que Venezuela puede ser un país comunista? Venezuela puede serlo si se lo propone la clase trabajadora No solamente puede serlo, es necesario, es indispensable que lo sea Bueno, otro planteamiento por aquí Pregúntale al invitado ¿Cuál es su fuente de manutención? ¿De qué vive? Bueno, a ver, Lardo, porque ese es un tema personal Ángel González Le pregunto al joven ¿Qué opina del comunismo en Cuba y Corea del Norte Y su desarrollo con otros países que no lo son? Lo decía Lenin, cada país tiene sus propias particularidades Su propia historia, sus propias condiciones Y según sus propias realidades La clase obrera de esos países irán impulsando sus procesos de cambio y transformación Ajá Te pregunto con respecto al tema de la inmigración de los jóvenes Que hay un planteamiento también en ese sentido ¿Qué opinas tú de los jóvenes que se están yendo del país para buscar un futuro distinto? El mensaje que le hemos transmitido siempre de la juventud comunista a nuestros jóvenes Es que deben permanecer en su país y que deben luchar Desde sus distintos espacios por sus derechos, por sus aspiraciones, por sus sueños No hay condiciones para migrar inclusive a ninguna parte o destino del mundo Cuando vemos la realidad de la juventud en Europa, la juventud en los Estados Unidos Nos damos cuenta de que hay una cabida para los latinoamericanos Inclusive los más vejados en esas regiones son precisamente los jóvenes latinoamericanos Donde sus títulos académicos no son reconocidos Donde tienen que trabajar en las peores condiciones laborales Mientras que tenemos un país con grandes potencialidades económicas Y donde en consecuencia nuestra juventud debe convertirse en una fuerza capaz de impulsar Esas grandes potencialidades que tiene nuestra nación Juan Brito, Joan y Brito ¿Por qué si todo está bien en socialismo hoy los sueldos son sal y en agua? No estamos en socialismo Lo primero que debemos señalar Que debemos luchar por el socialismo Aquí dice Manuel Ramón Cedeño Pregúntale al camarada ¿Quién ha hecho para que mejore la producción, frenar la inflación y combatir la inseguridad? Desde el Partido Comunista hemos hecho un conjunto de propuestas En esa dirección donde está la necesidad de impulsar un gran plan de industrialización Donde está la necesidad de establecer el monopolio de las importaciones Como un mecanismo que nos permita planificar mejor el desarrollo económico Aprovechar de nuestras potencialidades Y fundamentalmente ahorrar divisas que necesitamos Para satisfacer necesidades fundamentales y potenciar el desarrollo del aparato productivo del país José Méndez, ¿Qué opinas sobre el acercamiento de Cuba y Estados Unidos? Son parte de las conquistas De la larga historia de lucha de los pueblos en el mundo Siempre la han hecho frente a esta situación de agresión permanente de los Estados Unidos Y también una demostración del retroceso Que hoy tiene el gobierno de los Estados Unidos Frente a esas luchas históricas de los pueblos Y que significa sin duda un avance de esas batallas cada vez más necesarias Y parte de esta lucha internacional que estamos llevando a cabo Por unir voces, por la derogatoria del decreto Tiene que ver también con esta línea ¿Habrá comunistas en la nueva Asamblea Nacional, Héctor? Estamos trabajando para eso Y no tenemos duda de que el Partido Comunista se hará presente en la Asamblea Nacional Como una fuerza importante, necesaria De los procesos de cambio que vive el país Los altos de larga del gobierno tienen vehículos de último modelo ¿Eso no es ser capitalista o ser bolivurgués? Iván Figuera Bueno, eso tiene que ver con los recursos que tiene cada institución Y cómo los destina Suponemos que son carros de las instituciones Aquí dice Denny Oliveros Que el amigo me nombre Algunos países comunistas exitosos y con paz Sin escasez y el control total de los poderes Con paz Cuba tiene paz En Cuba, por ejemplo, no hay un niño en la calle No hay un solo niño desnutrido Como sí lo pueden ver en cualquier parte del mundo En la República Popular y Democrática de Corea hay iguales Hay paz, no hay guerra Y tampoco hay un niño en la calle pidiendo limosna Ni hay trabajadores expoliados ¿Hay libertad de expresión allí? ¿Se puede quejar la gente? ¿Puede formar un partido distinto? En todos esos partidos Hay una conducción por parte de los partidos comunistas Y hay libertad para las organizaciones sociales y de masa Hay cualquier cantidad de diversidad Ahora, en Venezuela, por ejemplo, si el Partido Comunista es gobierno ¿Abriría un solo partido? ¿El Partido Comunista? ¿O no puede haber otros partidos? Pueden existir partidos, claro que sí Si el Partido Comunista llegara a ese gobierno No limitaría la existencia y la creación de otras organizaciones ¿Y si pierden unas elecciones las entregarían? Y si perdemos elecciones, claro, indudablemente Claro, nosotros planteamos el ascenso al poder de la clase obrera De otra manera Una manera distinta a la que se lo proponen los partidos de derecho Aquí te dice Ricardo Pérez Ese muchacho está clarito ¿No se lanzó como candidato a la Asamblea Nacional? No, no estoy lanzado Estamos parte El Partido Comunista, como sabe, desde el mes de marzo Inició su propio proceso interno de consulta ¿Tu nombre se está considerando? Mi nombre está, indudablemente Claro, es el que está en el de la Juventud Comunista Eso dependerá del proceso interno del partido Y la decisión que alcate al partido La acataremos todos Jesús Manuel, ¿por qué para adquirir unas viviendas Se necesitan más de 450 salarios mínimos? ¿Eso es justo? No es justo, es injusto Y por eso existe una misión vivienda Que le está garantizando el acceso a la vivienda En muchos casos, gratuita A importantes sectores de la población marginada del país Nosotros una cosa que debemos seguir fortaleciendo Es la necesidad de una política estatal Que le garantice, sobre todo a las jóvenes familias El acceso a una vivienda digna Porque sabemos que en el mercado capitalista Esto se ha convertido en un trauma casi imposible Hay un tema, Héctor, antes de despedirnos Que es muy grave Y es el de la inseguridad Y los jóvenes son víctimas de la violencia En los barrios, en las calles Bueno, muchos jóvenes caen abatidos por parte de la delincuencia Bueno, gente de todas las edades Pero los jóvenes han puesto una cuota importante de vidas en esto ¿Qué piensas tú se debe hacer en este campo? En este campo, desde el Partido de la Juventud Comunista Siempre hemos planteado la necesidad Primero, que la delincuencia tiene que ver con la propia naturaleza de existencia El capitalismo Que exista hoy delincuencia en nuestro país En esos niveles es demostración real De que no estamos en el socialismo Sino en pleno capitalismo Y donde la sociedad de consumo está causando estrago En la población Los jóvenes que se ven en reflejo De lo que transmite la industria cultural Y del consumo A través de los medios de comunicación Y que intenta muchos de ellos imitarlo Queriendo saltar los procesos de formación Inclusive de trabajo Nosotros creemos que estructuralmente Tenemos que combatir la delincuencia Industrializando al país Generando fuentes de empleo Mejorando el sistema de acceso a la educación Que hoy es público Pero que necesitamos que el sistema educativo sea de calidad Que enseñe a fin ¿Por qué no se ha hecho eso? ¿Por qué no nos hemos industrializado? ¿Por qué no hemos quedado anclados en el rentismo? Porque en general Una parte de la política de este proceso Estuvo orientada a satisfacer la deuda dramática Que dejó los gobiernos de Acción Democrática y CUPAY Con más de 60% de miseria De pobreza Una parte de la renta petrolera Se destinó fundamentalmente a atender Esas necesidades fundamentales Y creemos nosotros que se dejó de lado La necesidad de poder potenciar Fortalecer esa conquista Por medio del desarrollo industrial del país Bueno, muchas gracias Héctor, por venir al programa Héctor Alejo Rodríguez Secretario General de la Juventud Comunista Gracias por haber venido Bueno, nosotros vamos a despedirnos Será hasta mañana Y quédense ahora en compañía Del joven Julio César Pineda